Mucha gente está hablando de que Jacob Fatou va a atacar a Solo Siokoa sin querer. Como todo el mundo sabe, Jacob Fatou, el lobo solitario, él ama a Solo Siokoa. Pero hay muchos rumores que están indicando de que Jacob Fatou va a atacar a Solo Siokoa y van a tener una pequeña confusión antes del combate que tienen ellos contra Roman Reigns y Cody Rose. Cuanto el mundo sabe, Cody Rose y Roman Reigns tienen un combate contra Solo Siokoa y Jacob Fatou en Bad Blood, Octubre 5. Y hay muchas conversaciones de que Jacob Fatou posiblemente ataque a Solo Siokoa hoy en SmackDown. Sin querer, claro, sin querer. Porque Jacob Fatou es esa pieza clave que tiene Solo Siokoa. Jacob Fatou es ese lobo, la pieza clave que tiene Solo Siokoa para lo que viene siendo hoy en SmackDown. Por supuesto, hasta el momento no ha pasado nada. Estamos solamente especulando y quizás puede ser que pase algo. Mucha gente también, señora, ha mostrado un disgusto con lo que hicieron con Cody Rose y Roman Reigns. Porque básicamente WWE tuvo la gran idea de unir a Cody Rose y a Roman Reigns a un combate. Mucha gente está furioso porque no piensan que esto es una buena idea tener a Cody Rose y a Roman Reigns junto como en pareja. Como que eso no tiene sentido. Porque Cody Rose fue la persona que le quitó el campeonato a Roman Reigns en WrestleMania 40. Eso no tiene ninguna lógica que suceda. Eso es lo que mucha gente ha dicho. Mucha gente espera que esta reunión, este tag team entre Cody Rose y Roman Reigns no dure mucho. Eso es lo que mucha gente también ha dicho a mí. No quieren que no dure mucho ese tag team. Vamos a ver qué pasa, señores. Prenden tu like, estén la campana. ¿Qué tú opinas de este tag team? ¿Debieron utilizar a otras personas como Jey Uso, Jimmy Uso? ¿Debieron utilizar a otras personas para atacar, o no, para unirse a Roman Reigns? Porque tú tienes varios luchadores que tú puedes utilizar. Y desafortunadamente WWE decidió utilizar a Cody Rose y Roman Reigns. Lo que al final del día, eso crea mucha conversación. Se la voy a dar ahí a Triple H porque eso crea mucha conversación y mucho interés. Que es importante el interés. El interés entre los fanáticos. Mucha gente está hablando de este combate. Mucha gente está opinando. Fue buena la idea, fue mala la idea. No tiene sentido. So creo que al final del día, Triple H logró su objetivo. Que es que los fanáticos hablen de Bad Blood. ¿Tú me entiendes? Ok, damas y caballeros. No olvides de perder tu like. Activa la campana. Suscribirte. Para más contenido de ello latino. Estamos aquí activos. Esperando la noche de SmackDown. Todo empieza a las 8 de la noche. Y termina a las 10. También otro dato, señores. SmackDown va a ser 3 horas. Empezando enero 2025. Enero 2025, SmackDown va a ser 3 horas. ¿Qué te opinas? ¿Te interesado tú tener SmackDown como 3 horas? ¿O tú no te interesa? Comenta. Activa la campana. Y no olvides de... Dejar tu poderoso like. Rearing way back. Boom. Samoan spike. Sent a message with that one. Lane breaker. This has become a monumental struggle for these competitors. It is down to who still has... That should do it right there. One, two, three, down. It's over. All in a nice work. Here is your winner. Jacob Belt. You. Got to hand it to our winner. Standing tall with their arm raise tonight. After that win, this superstar stock is rising. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tiene que dejar tu like. Comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like. Comentar. Participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami. Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estoy en la campana. Tienes que en bits de mirada. Tienes que ya la destaca. Tienes que no pasan, omeo de la tarde. Tienes que en bits de mirada. Tienes que en bit. Tienes que ver. Tienes que en bit. ¡Gracias!